Luque, Soldamérica, el centro es de Arevalos, la bajaban para Frutos, Robert Servín le dijo, toma, mete a Lorenzo Frutos, ambos goles en el segundo tiempo. Soldamérica abría las cuentas y el 1 a 0 de Frutos, regalito de Servín, 1.280.000 guaraníes por 104 boletos vendidos, realmente bajísima la fluencia de público en Ciudad de Luque. El centro es de Ovelar, llega la peinada, mal rechazo de Alexander González que pegó en Ángel Enciso y la pelota se le metió a Orlando Rojas para el 1 a 1 definitivo. Desportivo Luqueño sobre el final, Luqueño 1, Soldamérica 1.